Hola, 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 vamos a hacer un pequeño paneo Debería haber sacado eso, ¿no? Para que quede más prolijo Pero bueno, escuchame, estamos, estamos con el Peugeot, sí, 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 ya lo viste, ya llegó el moto Puse un plástico abajo, viene solo hasta acá No hizo falta la pluma ni nada Bueno, saludo a toda la gente de Peugeot Todas las páginas de Peugeot me están hablando Están manijas, más manijas que yo Que ya lo quieren ver en marcha, el cómo, cuándo, dónde, vamos, vamos Me avisaron que hay uno blanco, un saludo para el dueño de esto, es blanco Ay, me dijo, creo que Río Negro, bueno, un saludo loco Y uno negro que también tiene este mismo motor Para los dueños de Florinda que estaban como locos en Instagram El motor este, como mostré la otra vez, se sacó de un Peugeot 307cc Ese modelo es techo rígido así, pero se rebate, es descapotable Un descapotable Nada más que ahora se le dice Antes lo descapotable, como en este modelo, venía una lona Una tela, una lona, no sé, como mierda Tipo una cuerina, pum, y se rebatía Ahora empezaron a hacer techos tipo rígidos Que se abren en dos partes, plug, y se esconde Bueno Es Peugeot, es Peugeot el motor, sí, Peugeot ¿Viene en el Citroën BTS? Sí, viene Pero este no es del Citroën BTS ¿Viene en el 206 RC? Sí, pero este no es del 206 Y me discutían, boludo, en el papel, dice Es de Peugeot 307, bueno ¿Por qué discuten? Algo que... Se ponían locas Viene con el Plenum S, sí, de la BTS Este... Caño, Caño Eh... Bueno Me vino con la caja De embrague Todo, está todo impecable porque tenía pocos kilometrajes Bueno, toda la selectora, la selectora completa Los cables, los semiejes Ay, que ya los estuve midiendo Vos sabés que... Bueno, por lo poco que miré Este del 307 Coincide la misma estría Así que zafamos Pero bueno, los largos son distintos Pero bueno, vamos a ver Me va a servir de este todo el palo ¿Sí? Correcto Y voy a utilizar mitad de... Del Peugeot 105 Y la otra mitad de estos Así que... Perdón, diruté, ¿no? Bueno Un villero, este chapón es un villero Bueno, nada Eh... Mirá, mirá Pará, pará, pará ¿Qué veo? Eh... A ver, que me hablan... ¿Qué? Mirá Estría más chica con razón Claro, acá no me entraba, ¿viste? No entraba acá Porque este corto es más chico, ¿no ven? Pero este es el de aquel lado Y entra Ay, mirá, bueno Bueno, nunca sabe, ¿viste? Con lo que se puede encontrar No es el mismo largo, ¿no? Porque podemos usar las mismas homocinéticas Claro, porque uno me dijo Que le habían cambiado el tren delantero de este Que no era el del 205 GTI Tiene otras parrillas Así que lo capaz, lo más probable También ya le había cambiado la masa No creo que venga así chiquito Bueno, no importa Después lo vemos Así que la solución de los semidejes está No voy a tener muchas complicaciones Tema de patas también Por lo que veo Es la misma Le tengo cara a medirlo Pero esta creo Va a ser la misma Para acá Lo mismo Supuestamente esto es lo mismo Acá no tengo que cortar nada ¿Sí? Correcto Y esto Acá viene el tema Puedo fabricar una planchuela O la pata que me dieron Hola, ¿todo bien? ¿Dormís arriba de los cables? Teniendo allá Semejante somier Pero bueno Me enviaron también la pata esta Por las dudas Y estaba fea La otra está allá durmiendo Y a esta le encanta la mugre Me encanta la mugre Bueno Bueno Esta está impecable Así que Pero creo que no es la misma No entra ahí adentro Pero bueno La tengo Este por las dudas Esto es Lo que voy a hacer ahora Después La voy a desarmar esto Voy a cortar Toc, toc, toc La desarmo ¿Sí? Y el aluminio Vemos el aluminio Qué tan resistente es O no Lo puedo mandar todo a rellenar Hacerle un agujero Pumba Y me va a dar el largo del bastón Toc Y listo ¿Se entiende? Así que creo que no voy a tener problema Y si no copiar toda esta pieza En metal Y listo Parece fácil Pero bueno Ahora lo vamos a ver Ahora lo vamos a poner Tema de escapes Los estuve viendo Y bueno Tiene más o menos La salida Más o menos Recta Así que Tal vez entre allá Lo veremos a lo último Pero ahora lo que quiero hacer Es ponerlo al motor ¿Sí? Así que bueno ¿Cuánto salió? La pregunta del millón Segundo abajo van a preguntar ¿Cuánto salió? Porque nadie ve el video Todo así 95 palos Me lo dejaron ¿Escuchaste? 95 ¿Cuánto vale un motor 2.4? Más allá Entre 100 y 180 mil pesos Así que sale más barato Armar un Peugeot Hacer un swap De un Peugeot Vale, te lo hago rápido Porque ya Las matemáticas 60 días Tiene el mes Como te dijo Chapone Esa es una buena frase 60 días Con la cuarentena Ya perdimos el año Ya estamos Mirá Saqué un turno ¿Qué vamos a sacar? Turno Saqué un turno El Banco Provincia Me lo dieron para el 2 de septiembre Para retirar una tarjeta Este No Y yo digo Hasta el 2 de septiembre Pero falta una banda Me voy a morir Escuchame 8.75 Por 128 112 mil pesos No, menos Menos de 800 dólares 800 dólares Por 128 102 790 dólares Por 128 100 mil Y estamos Claro 750 dólares 128 Sí 770 dólares Para Para los de Otros países 770 dólares Salió El motor este Caja Transmisión 770 dólares Una locura Nada O sea En dólares 770 ¿Te acuerdas que antes Eran 770 pesos? Bueno Ahora son 770 dólares Una ganga Boludo Una ganga Bueno Basta de hablar Ahí ya lo voy a poner Voy a traer la pluma Así que la dejé allá adelante Así que bueno Nada Listo ¿Todo bien? Todo bien Chao Ahora en un toque vengo Se estuvo transpirado Escuchame Ya está Listo Ahí sí Que ahí le digo al cliente Se lo lleve Ya está puesto Nada Escuchame boludo Este es canchero boludo ¿Qué me encontré? Peugeot Es muy compatible Es muy fácil O sea Bueno Tampoco muy fácil Vos porque ya lo hiciste Chapone No Bueno Pata de caja La misma Todo el soporte Ok Pata del medio La que va al semieje A la pata esa Que tiene un problema La misma Y acá Hay que fabricar una nueva ¿Sí? Ahora voy a desarmar esta La voy a cortar Y voy a ver Y ver qué pasa Capaz que va Capaz que no va Pero bueno Ya la tengo ahí Vino Ya está Bueno Lo expliqué un millones de veces Esto Pero lo vamos a seguir explicando Cómo alinear el motor Cómo poner un motor El motor Fijate si alguna pata coincide Vos probá Poné Las que coincidan Sea el motor que sea O sea Estoy disfrutando Sí, boludo Comí unos choris Y Cayó pa la mierda Bueno Una vez que más o menos Lo tenés El nivel de agua Del bañil Que a la nación De lo dejé Acá Ya te lo expliqué En millones de videos A ver Medio Bueno Quédate quieto Mirá Un pelo Un pelo Un pelo Nada más Está Un pelo Está levantado De acá El motor Y la carrocería Y un pelito para acá Pero como no hice esa Todavía hay tiempo Bueno Cuando alineaste el motor ¿Sí? Cuando ya lo alineaste Poné los semiejes Urgente ¿Sí? Al poner los semiejes Vos ya Vas a tener Referencia De si están derechos O no Acá está derecho El semiejes ¿Sí? Faltaría poner el del otro lado Pero si ese ya está derecho Ya me da una Un parámetro De que el motor Está derecho ¿Sí? Lo mismo Si venás acá abajo Adentro A ver se ve No se ve nada Champones Bueno Acá lo miro en línea recta Y se ve Todo el agujero La canaleta Todo para que entre El semiejes Mirá que lindo La distribución Creo que va a estar fácil Hacerlo ¿Sí? Tenemos un Un inconveniente acá Pero no creo que afecte mucho El cárter este Tiene este tetón ¿Ves? Así que sobresale Y bueno Está Medio Medio peligro ¿Viste? Acá ya está esta pata Esta es la que te decía Uy Para que no hay luz Aguantame Están acelerando Con de todo ahí Ahí está ¿Ves? Esto que sobresale Bueno Está un poco Por debajo De lo que es la araña ¿Sí? Entonces yo Siempre me acostumbro Poniendo los motores Que el cárter Queda a la altura Del piso del auto Todo una línea recta Y en este caso No Pero bueno Tal vez Pueda levantarlo Un poquito más Lo que sí Esto ya se está acercando A lo que es La altura de la rueda ¿Me explico? La rueda Apoya acá Y va a ser La zona más alta Del vehículo O sea Va a estar difícil Que pegue Pero bueno No me acuerdo Que tan bajo estaba Pero No Yo creo que Va a estar bien ¿Ves? Mirá Yo te pongo ahí Esa línea recta Línea recta Piso Araña Todo Está un poco picado Ahí Pero bueno Recuerden que este auto Va a ir al chapista De acá No es que Ya va a salir a andar ¿Sí? Todo acá Ya estaba pintadito Pero bueno Hay que reparar acá Los pisos Un poco Y después Va al chapista Así que no No rompan las bolas Me explico Me explico Lo que sobresale Ahí se ve más Mirá Esto es Pero bueno Ahora Voy a fabricar Esa pata Y si lo pongo El piso Si veo que está complicado Es fácil De levantarlo Al motor Acá se puede levantar No sé Poniéndole Unas arandelas Acá Se levanta Y de acá No De acá Ya me está haciendo Todo acá Creo Y ahí ya está Voy a tener que sacar Toda la chapa esa De soldarla Y subirlo Un poco más Para arriba Que sea Dos centímetros Sí Total Tengo lugar En el guardabarro Y el semieje este ¿Cómo está? Está como para arriba Así Hay lugar para que levante La pata no La pata no levanta más A ver ¿Qué puedo inventar? Fantasme Hace una planchuela Zarpada Agarrada a la caja Y saco todo De esa pata De aluminio ¿Ves toda esa? La saco a la bosta La saco a la bosta Como le hice al K24 Una planchuela Bien cojuda Agarrada ahí Y listo Soluciono el problema Un pampín Ya está Y listo Y ahí gano Uno Dos Tres ¿Cuatro centímetros? Tres centímetros Tres centímetros De ahí Uno de acá Y listo Pero Pará Pará Vos después tenés que cerrar el capó ¿Sí? Y ver cuánto también puedo levantar Porque por ahí no puedo Yo sé que ahí tengo para dos Dos centímetros ¿Sí? Ay, chan, chan, chan Capó cerrado Uh, justo Bueno, justo Eh, del lado del motor No lo puedo levantar más A no ser que, bueno Ese labio lo cortemos Esto estaba Ya estaba abajo, ¿no? Ah, no, ahí está Baja, baja, baja Baja un toque Última vez el tetón Lo puedo cortar Bueno, hay un dedo ahí Bueno, de ahí mucho Ya no puedo levantar Pero de este lado sí Acá se nota más la inclinación Mirá El motor Del lado de la caja Listo Levanto De acá Unos centímetros Y chau ¿Qué decís? ¿Te gusta? Está quedando lindo Está todo suelto El múltiple Bueno Presta atención A lo que estoy diciendo Siguiente Semi dejes derecho Listo Lo más que se pueda Te lo va a limitar El capó ¿Sí? Baja el capó Levantá Hasta donde más o menos Quede un espacio Entre el capó Y el motor Un centímetro Que es lo que se va a mover Este no tiene patas De elastómero ¿Sí? ¿Ok? Siguiente No sigas haciendo más Pon el radiador Electro Todo lo que va Bueno Me queda a dos centímetros Desde el múltiple Quedan dos centímetros Así que Cañón 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 Listo Olvídate No tengo que cortar nada Todo lo que es el frente Este Este ahora lo tengo que Que Pintar bien Hay lugar Hay mucho lugar Para laburar Pero tampoco Vamos a andar Desarmándolo A cada rato Pero cuando vos sacas El frente De estos autos Ves así Ves como queda grande Sacar radiador Electro Pum Ya está Bueno Voy a pelar esto Lo vamos a poner Removedor Y ya lo vamos a pintar Voy a limpiar Los electros El radiador Va a haber que modificarlo ¿Sí? Porque tengo Las dos Mangueras La mariposa Ya la mandamos A reformar ¿Sí? Viste que es electrónica Bueno FT Racing Part Las agujerías Pum Y le manda Un eje Mecánico Bueno La entrada de agua fría Salida del termostato Tuk Otra cosa Que no te mostré Saqué todo el cableado Lo voy a mandar a Matías Matías Macri El punch F De ahí me va a unir A la mega ¿Sí? A ver Porque esto teníamos Esto está así Así usamos la manguera Del peguillo A ver ¿Cómo está? Esta va acá Disculpa Que te estoy haciendo ¿Cómo se le dice? Pop 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 Bueno Voy a poner para golpe Y ver dónde queda Ese pico ¿Sí? ¿Por qué? Porque la manguera Esta no va a resultar Bueno No importa Le añadimos Algo Por lo que veo Claro El rayador es más bajo El del Del coso Pero Si no Hasta ahí no lo puedo dejar No te preocupes No te preocupes Está todo bien Ya pone piensa Ya pone piensa Ahí abajo Bueno Déjame Déjame Que lo analizo Hice una Una breve pausa Pero bueno Estamos avanzando Mirá que lindo Que está quedando Con el tema del agua Voy a tener que modificar Todo el rayador Pero Lo de menos Eso Ya lo que importa Es esto Que quede así Lindo Hay que lavar un poco El motor Que estaba un poquito Manchado Igual Ves con los plásticos No se ve Pero le sacas El plástico Y hay un poco de aceite Revisé la correa La distribución No sé si ya te dije La soqué Está joya Así que lo volví a armar Está todo impecable Hay lugar como para hacer La distribución puesto Así que no hay problema Así que bueno Me voy a desarmar la pata Y voy a ver si la puedo usar La de aluminio Para ponerla acá Y si no Hago una nueva Y chao Y Esta es la altura definitiva Como viste No lo puedo subir más A menos que saquemos Este tapón Pero no va a tocar mucho Un mazazo acá Un poquitito Chao No va a pasar nada Esta si la puedo subir Esta la vamos a subir Eso si Vamos a subir un centímetro Uno o dos centímetros Así ya está Con la inclinación justa Creo que se nota un poquito Bueno En un rato seguimos Estamos otra vez Estamos otra vez Cerré la puerta Porque El último video Me Viste que sonaban Como 10 temas Bueno Como 20 temas No pasó nada Y uno solo Me reclamó dinero Escuchá Bueno El auto no está a nivel Pero no importa Porque lo vamos a poner Al mismo nivel El nivel El nivel Ya te lo expliqué Un montón de veces Se trabó el coso Pará Pará No funda el pánico No funda el pánico Porque había puesto esto Para Bueno Esto lo tengo que pintar Lo tengo que pintar Bueno Si Buscamos alguna parte Recta Y Y Observamos Está a nivel Está a nivel Un poquitito Está inclinado El auto Pero creo que Más o menos Ahí me va a dar Para lo que quiero hacer Si Mira Puse el múltiple escape Ahora te lo alumbro Ahora te lo paso Hay que hacer un cortecito Al escape Creo Pero Estamos Estamos Bien El capó quedó Joya Justo ahí Joya Nunca taxi Así que Bueno Nada Voy a dar un poquitito más Vamos a darle Una pestañita Ahí está Listo Vamos a fabricar la pata Si Esta es la original Tomé un poco la La medida Tuck Pero va a ir más para allá Si Y después va a doblar Una planchola gruesa Después lo reformamos Y Y listo Simple Tiene tres agujeros Y un agujero acá Así que no No está tan Tan difícil Va a pasar por ahí Ahora mido el ancho de esto Y simple Si Acá ya levanté un poco más Levanté de acá Levanté de acá abajo Le di un poquito más De cuerpo Entonces me levantó Un centímetro Que es más o menos Lo que yo quería Para que el semieje Quede Derechito Ya le puse la rueda De este lado Ahora armo de este lado También Que ya fui al Todo goma Gracias al todo goma Tenía el fuelle Síganlo al todo goma real Este lado me falta poner el fuelle Y bueno Bueno Ahora pongo la luz Y te sigo filmando ¿Sí? Usa Un nivel de agua barato Si alguno quiere donarme Uno de metal Bienvenido sea Alguna ferretería Que quiere que le haga publicidad Este Ando necesitando Uno más profesional Esto va Va cañón A ver qué pulso tiene Chapo en general Bueno Estamos Escuchá De chapa Bien gruesa Le hice todo Un refuerzo Tres agujeros Tornillito Torquita nueva ¿Se ve? Ahí está Lo vamos a poner en el piso Y vamos a ver Qué carajo pasa Si el cárter queda muy bajo O no queda muy bajo Así que Aguantá Que ahí lo bajo Bueno Primera parte del proyecto Mirá que nave La plancha que tiene Es perfecta La altura Al ras O sea La altura del auto Es hermoso Mirá Allá mirá el negro malo Excelente la altura Capó Cierra Ok Mirá Está quedando esto Está quedando lindo Está quedando A poquito Vamos a ir Emprolijando Todo El cliente ya me trajo El tacho El original ¿Sí? Falta pintar El soporte No vamos a pintar Bueno Lo que sí Está a la altura Casi de la rueda Y es la parte Donde va a levantar Pero Estarían buenos Tres centímetros Que levante el chabón Ahora que yo te voy a poner Algo para que Sepas Donde estamos parados Donde estamos parados Vamos a poner Una tapa de aerosol Una tapa del aerosol La tapa del aerosol Plancha extrema La tapa del aerosol Es lo único que pasa Necesito que levante La tapa del aerosol Lo mismo Es lo que me faltaría O sea Esta altura ¿Ves? Pero tiene este tetón Esa parte Que es una cagada Porque después Está todo bien ¿Ves? Yo pongo el borde Del paragolpe Y está todo tapado Un poquito El filtro Ahí Ahí lo ves Esto negro Es el filtro La caja Está bien Esto es un refuerzo Tipo un chapón La caja Está bien Los semiejes Están bien Pero bueno Necesito dos centímetros Más De acá Es una boluda Es levantarlo Suplemento ahí Se levanta Cañón Pero acá Ya cada vez Estoy más complicado Para levantarlo De ahí Y Si sigo levantando Ya al escape Ya al escape Estamos con lo justo Esto ves Ahí pasa Pero si sigo levantando Ya ese múltiple Me parece que no va a andar No va a andar ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto? Mira que lindo Para la foto Bueno Igual ya hablé con el dueño Que tal vez Íbamos a levantarlo El auto Un poquito Del tema De suspensión ¿Sí? Así que Una levantadita Le vamos a dar Pero se arruina Mirá lo que está Esa altura Loco Levantar el motor Bueno Puedo levantarle Un toquecito más El tema Que ya no va a tocar El capó Y si no Ya empiezo a cortar El capó Ahora voy a hablar Con el dueño ¿Qué opinan? ¿Dejamos esa altura? Loco Voy con esta toma Ya termino el video Ya Te lo dejo Es tremendo Mirá lo que es esto Ahora es mi segunda marca favorita Porque yo Renault ya fue Es una locura Esto cuando quede Todo pintado Que el cliente Lo va a pintar Todo completo Bueno Para restaurar Todo el interior Le va a poner Todas las baguetas Bueno Todo lo que Que no está acá Este lo va a armar Otra vez Bueno Sigue Matías Macri Con el cableado Le voy a mandar todo Para que lo haga en la casa El cableado Me mande la mega Una B2 Tech Y Ya lo ponemos en marcha Me queda reformar El embrague Que eso va a ser En el otro episodio Vamos a ver si Ya la mariposa La sacó el cliente Va a ver si La reforma mecánica O compra una nueva Si es que me la reforman A mecánica Vamos a ver el tema Del embrague Y se está por quedar Sin batería Ah bueno La selectora Calculo que no voy a tener El problema Pero bueno Motor está puesto ¿Sí? Ya estamos Nos vemos Buena semana No sé este video Cuando lo voy a subir Pero lo quiero subir rápido Chau No sé There Salud